La inversión para llevar a cabo el proyecto, la verdad que fue mínima de parte del municipio porque el espacio físico donde está era un viejo depósito del Centro Cultural que se reacondicionó con personal municipal. También participaron varios talleres, incluso los dos oficios, en el arreglo de la parte eléctrica, de toda la infraestructura del lugar. Los talleres de corte y confección colaborando con las cortinas, con los manteles de las mesas, o sea, todos colaborando con el proyecto y se financiaron los equipos por un programa de la Nación que se logró la compra de los equipos que son de primera calidad. El profe que lo está llevando adelante es Cristian Pravizán, que la verdad que es un profe que se puso la camiseta desde el día uno porque arrancamos dando el taller prácticamente en el patio, compartiendo unos mates con los chicos y viendo qué necesidades tenían, llevándolos de a poco al mundo de la radio, después pasaron a un aula de acá al Centro Cultural sin ningún tipo de equipamiento y hoy a tres meses de haber arrancado la Escuela de Oficios ya se puede comenzar a dar el taller de la manera que queremos. Ayer en la inauguración vinieron prácticamente todos los chicos de la Escuela de Oficios, bueno, estuvieron autoridades municipales, gente del barrio, y la verdad que fue un momento muy emotivo, de mucha energía, en el que los chicos están muy contentos con esto de empezar a ponerle voz al barrio y a sus problemas, así que ya estuvieron comentando en el aire algunas de sus problemáticas, sus deseos para el barrio, y bueno, ahora todo el equipo de la municipalidad, desde mi área también del programa de talleres culturales, se está comenzando a trabajar en tratar de sanear este tema. Bien, Marcos, para la gente que quiera escuchar, esto es a través de internet, y otra pregunta, si se pueden seguir sumando, porque como recién comienza hace tres meses, el que quiera llegarse. Sí, sí, la Escuela de Oficios todos los días funciona en el Centro Cultural del Barrio Sabatini, de 15 a 17 horas, se acercan directamente acá al lugar, están los profes, están los coordinadores de la escuela, que le van a asesorar en qué oficios, qué módulos de oficios están dictando, para que le guste, porque hay desde diseño textil hasta construcción en seco, como te decía. Así que los esperamos que se acerquen y se puedan sumar, la radio es online, por el momento se puede acceder mediante la página de la Muni, entrando ahí a mmj.gov, está ahí la pestaña que dice radio comunitaria para que la puedan escuchar, en los horarios que se edita el taller. Ya de a poco vamos a ir sumando también más programación con contenido social para el barrio.